Para todos los vallameses están todos invitados a una actividad que se va a llevar a cabo el sábado 27, 8 y media de la noche en el Museo de Acera con Ays Rodríguez y el Coris Mailillo. Vamos a tener todo un concierto dedicado a todas las figuras que tenemos expuestas en el museo y queremos que todos asistan. La actividad se va a llevar a cabo en el Paseo Bayamés con o sin lluvia. Si llueve y escampa, la actividad se va a llevar a cabo. No, siempre que llueve escampa, o sea, llueve, escampa y viene el concierto de Ays Rodríguez. No llueve, se da el concierto de Ays Rodríguez. ¿Cómo queda se va a hacer? Oye, vamos a repetir la fecha y la hora del concierto. Sábado 27 de agosto, 8 y media de la noche. Sábado 27 de agosto, 8 y media de la noche, ahí en el tramo del Paseo Frente al Museo de Acera de la Ciudad de Bayamés, Ays con el Coris Mailillo. Sí. Qué bueno, el sábado 27, ya ha pasado el cumpleaños de Ays, Ays cumpleaños, el miércoles es el cumpleaños de Ays. Sí, ya ha pasado el cumpleaños, entonces ya en el nuevo año de Ays va a estar haciendo el concierto. Sí, por supuesto. Y quisiera también agregar el tema de la apertura del museo los días de la semana, que abrimos de martes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Despacito, de martes a viernes, de 9 a 11. De 9 a 11 de la mañana y de 1 y media a 4 y media de la tarde. Esto es de martes, miércoles, jueves y viernes, esos cuatro días. Ajá, y sábado y domingo de 9 a 11 y los sábados de 3 a 7 de la noche. Quiere decirse que el domingo en el horario de la tarde no brinda un servicio. No, no se abre el museo. Ya, van a mantenerse trabajando durante todos estos días de agosto, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido la afluencia del público en este verano al museo? Bueno, debido a lo del tema del transporte, la COVID, ha ido bajando, pero siempre tenemos público en el museo. No como antes, pero siempre tenemos personas que vienen de otras provincias, recorridos. Es que imagínate, todo el que viene o vayamos desea visitar el Museo de Cera. Es la única institución de su tipo en Cuba. Por supuesto, sí. Y siempre es un motivo para llegar allí al Museo de Cera. Gracias, Elani, por estar aquí con nosotros en la revista Frecuencia 12. Te vamos a estar esperando la próxima semana.